Un bloque de cinco minutos, Correa, expectativas, Albert Pujols en los Doyers y también Kuki K cada uno un minuto y luego entonces junto a Freddy me van a analizar cada uno entre todos pro y contra, pro y contra de Pujols en los Doyers. Adelante. A ver, Pujols lo que esté dañando sus números. Ya lamentablemente. ¿No debió? No debió. No debió. Él debió hablar con Ana Génez y decirle, señores, mire, este es mi último año, vamos a ver qué vamos a hacer, vamos a manejar, pero este es mi último año y ya hasta aquí llegué. ¿Y la meta de romper el récord? No llega, no va a llegar. Por lo menos este año no. Qué baño. Este año no creo que tenga capacidad de dar treinta y pico de horrones que le faltan. ¿Cuarenta y uno que tiene años? Sí. Último año de contrato, entonces jugar otro año, lo que hace es que le va a bajar el promedio de por vida. No creo que haya había necesidad. Y ese buen equipo va a jugar un año, dos años, luego de una carrera brillante, los diez años de San Luis, par de años buenos que estuve en Anaheim. Creo que fue un error, pero como dice Enriquito Rojas, mi estimado Enriquito Rojas, él no manda a retirar a nadie. Que él no gustaría que lo mandan a retirar a él. Es verdad. Pero yo entiendo que pasó con Juan Marichal, que dio muchísimos tumbos, Willy Mace, que terminó con los Mets dando pena. Es decir, no es necesario tú dañar tus números buscando cosas que no te harán ni mejor ni peor. Ya tus números están ahí, Álvaro Pujol. Álvaro Pujol es el mejor bateador que ha visto el béisbol dominicano en grandes ligas. Correa, Kuki, yo lo que pienso es que Álvaro Pujol ahora le va a dar la razón a la mujer, ahora va a salir la mujer a decir por ahí, viste que yo tenía la razón, tenía que retirar. Eso era este año, él no tenía ni siquiera que salir a jugar, porque él sabe que desde el año pasado venimos con problemas. Entonces lo que tenía que hacer era hablar con San Luis, decirle, mire, yo... ¿Con San Luis no, con Ana Jaime? No, con San Luis, porque ya él sabía que Ana Jaime lo iba a poner realmente, porque eso no es lo loco, eso no es lo que el gerente se despertó esta mañana y dijo, vamos a sacar a fulano. No, no, eso se habló con él y él sabía. Eso es fulano, ok, yo me voy a salir, pero entonces dame la oportunidad de yo con San Luis retirarme. Pero hay que ver si San Luis quería, que ese era el problema. No, Correa, oye, ¿cómo era? Era que San Luis lo acepte hasta sin sueldo. Es lo que te estoy diciendo, hay que ver si San Luis lo quería, porque tú estás hablando de una posición que no depende de Álex Pujols. Bueno, que sería personal de Álex, ya si Álvaro, y ya si el equipo lo quiere. Es lo que te estoy diciendo, es si el equipo lo quiere, porque tú no puedes forzar a San Luis que busca un cojón por otro que yo no lo quiero. No, o él mismo hablaba con Ana Jaime, mire, yo este es el año del retiro, vamos, ¿cuántos plays son? 30, ok, en los 30 plays yo voy a jugar así, y nada más salgo a quitarme el caco. Eso es lo que él debía hacer. Él puede estar pensando también que los Dodgers ganaron la Serie Mundial y pueden mover, repetir, él tiene un anillo de Serie Mundial. Dos. Entonces, él puede estar pensando eso, que si yo, tiene otro, que se yo, no sé, yo de verdad, creo que se fue para allá. No le vi lógica, no le vi lógica a esa firma. Es lo que debió hacer, lo que hizo David Ortiz. Señores, hablamos el martes. Retirarse arriba. Hablamos el martes. Retirarse arriba. Entonces. Que deseen que te quedes y no que te vayas. Entonces, vamos a dame, dame uno rápidamente, incluyendo Soriano, un pro y después una contra. Un pro de Anaheim, de Pujol en los Dodgers. Un pro de Pujol en los Dodgers, que va a vender mucha chaqueta y que va a traer morbo al juego, porque es un tipo que, lo mismo que pasó con Manny Ramírez. La Serie San Luis en junio va a estar buena. Lo mismo que pasó con Manny Ramírez, que cuando llegó a ese equipo, se disparó todo. Soriano, un pro, un pro de Pujol, de Pujol en los Dodgers. Yo no le voy a ninguno. Un pro Freddy de Pujol. Eso mismo, la comercialización está en Los Ángeles. Sí. Ahí se vende mucho y se vende todo. Ahí ellos van a hacer negocio con Pujol. Correa. Puede ganar otro anillo. Eso. Sí. También. Contra. Los números, el promedio va a bajar mucho. Contra. Eso mismo también, el promedio, los numeritos. No va a jugar todos los días. Bueno, yo entiendo que puede bajar sus números. Daño su legado.